Pablo Casado se ha despedido hoy del Partido Popular. Se va el político que denunció el nepotismo de la presidenta madrileña Díaz Ayuso con su hermano y deja paso a la llegada de Alberto Núñez Feijóo, que se hacía fotos en el IATE con un narco. Todo impecable en la derecha. Se va Casado como llegó, hablando de ETA, Cataluña y el comunismo. Nunca habíamos tenido unos adversarios tan radicales. El nacionalismo excluyente, los herederos de los terroristas, el populismo radical. Los mismos que hoy abrazan y aplauden a Pablo Casado son los que le han crucificado para defender a Ayuso, a sabiendas de que lo que denunciaba Casado, los famosos contratos del hermano de Ayuso, eran cierto. Ver para creer. También Casado ha afirmado que el PP es un partido de Estado. Somos un partido de Estado. No sabemos si Pablo Casado lo dice por las veces que el PP ha viajado a Europa, con ridículo incluido, para impedir la llegada a los fondos europeos, el boicot para la renovación del poder judicial o los ataques indiscriminados contra el gobierno en la pandemia. Mientras tanto, la presidenta madrileña no ha dado tregua y ha eclipsado la salida de Casado. Ayuso ha pedido la dimisión de los que hicieron campaña contra ella y se ha victimizado, preguntándose cuántas Rita Barberá se puede permitir este partido. Una pésima comparación, ya que a Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, el PP la expulsó por los claros indicios que la vinculaban con la corrupción, poco después falleció. Otra de esas desapariciones misteriosas en el Partido Popular. O quizá, es una gran comparación, ateniendo a los numerosos casos de corrupción que acorralaron a la exalcaldesa valenciana. Muy a pesar del PP, la financiación irregular del equipo del gobierno popular en Valencia de esa época, se sigue investigando. A ver que Ayuso patina. O no. Rita Barberá fue expulsada del Partido Popular y contó que tenían miedo de que hablase y resulta que se murió. ¿A qué se refiere Ayuso cuando pide que expulsen a los que contaron lo de su hermano y pregunta cuántas Ritas Barberá más va a haber?